El chipichipi continúa. Sí, no ha parado, sí, empezó ahorita y vamos a ver cómo vamos a estar. Según el reporte del clima, hasta la una vamos a tener todavía como las bandas que está saliendo lisa ya de Quintana Roo, ¿no? Justamente hace unos momentos ya fue levantado, desinstalado la mesa que integran diferentes órdenes de gobierno ante la presencia de un fenómeno hidrometriológico. Sí, es correcto. Saldo blanco. Sí, pues nos fue muy bien, sobre todo a nuestros amigos y bueno, del sur, ¿no? Pero aparte la prevención jugó un papel muy importante. Definitivamente. Porque como tú te habrás dado cuenta, nos habíamos entrado desde las primeras horas de ayer de la mañana, estaban limpiando alcantarillas, sacando extensos montones de basura. Sí, checando refugios y todo. La gobernadora estuvo ahí donde debe de estar, ¿no? Con la gente en las calles, checando que todo marche bien, ¿no? Porque bueno, precisamente por ser un fenómeno natural, puede cambiar, tú lo sabes, ¿no? Exactamente, pero lo importante es la prevención y otro, trabajar en conjunto, trabajar en unión. La unión siempre hace la fuerza y lo estamos viendo hoy. Pese a que llovió bastante en la madrugada, recordemos que en agosto con una lluvia intensa, Chetumal quedó bajo agua. Es correcto. Pero bueno, tampoco ahí se previó nada, ¿te acuerdas? Es bueno, que es que tan importante es la prevención. Hoy, el huracán Liza, ya convertido en tormenta, se ha alejado de las costas de Quintana, bueno, del territorio de Quintana Roo. Sí, de la península, ¿no? Se está adentrando hacia Chiapas en el transcurso de este día y mañana seguramente estará golpeando a nuestros hermanos de Tabasco. Sí. ¿Cuál es el saldo? Blanco. No hay nada que lamentar, pese a las intensas lluvias. No hubo vientos fuertes como... Otros fenómenos. Como otros fenómenos, sí. Sí, afortunadamente no fue muy fuerte, pero sí intensas lluvias. Dicen nuestros amigos chetumaleños que la lluvia intensa la sufrieron de la una de la mañana a las cuatro, cinco de la mañana intensamente. Es correcto. Porque en el día de ayer fue chipichipe, lluvia caída. Así como aquí en Cancún. Aquí en Cancún es que llovía intensamente y dejaba de llover. Sí, dejaba de llover. Así eran, pues, laxos muy prolongados. Así de poquito, pero bastante fuerte, ¿no? Hace cuenta la lluvia, lo que es la caída del agua, ¿no? Era corto y de ahí es cada ratito. Lo mismo pasó en Chetumal, ¿no? Bueno, y uno que otro árbol que se cayó y eso, pero estuvieron en protección civil sobre todo, pues, la Guardia Civil, todos en conjunto ayudando a los chetumaleños, ¿no? Sí, sobre todo los miembros de la Comisión estaban al pendiente de lo que pasara. Sí, en algunos lados tuvieron que bajar el switch por pura precaución. En algunos lugares igual hubo problemas de energía, pero hoy a la una de las tardes, supuestamente, o es lo que promete el de la Comisión Federal de Electricidad, que quedará completamente como si no hubiera pasado nada. De nada. De hecho, ya a los servicios náuticos, ya a partir de las doce o una de la tarde, ya está abierto, se restablece de manera normal los servicios turísticos. También la escuela, ¿no? Ya a partir de mañana, ya los niños, si no notan niños, regresan a clase. De hecho, a las doce del día hoy deben regresar los burócratas de Chetumal a sus actividades normales. La venta de las bebidas alcohólicas, igual ya está. Ya pasó el susto, una experiencia más, la cultura ciclónica a flote, que eso es importante. Sí, ya la cultura ya la traemos, ¿no? Y los que están llegando, los nuevos residentes de Cancún, Chetumal y todo lo que es Quintana Roo, pues ya se empiezan a aprender, ¿no? Con el paso del tiempo, ahorita fue, pues realmente también fue categoría uno el huracán. No, ya no venía tan fuerte, ¿no? Pero bueno, de todas maneras pueden ocurrir como que se caiga un árbol, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lo importante es tomar precauciones. Correcto. En los, donde la gente se alberga, cuando en casos de que sufren desastres en sus casas, solamente albergó una familia, una familia que vive en situación de calle. Ellos son de Veracruz, vieron a Chetumal en busca de nuevas expectativas de vida. Desafortunadamente no la he encontrado. Entonces es una familia, papá, mamá y cuatro hijos que dormían en un kiosco. Correcto. Entonces ahora, ahora. Pero ya están atendidos, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces seguramente, ojalá ellos apoyen para que regresen a su natal Veracruz, porque ya quieren regresarse pero no han encontrado la forma. O el, 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 cómo regresar. Los que sí sufrieron daños y, y pérdidas materiales y todo, fueron nuestros hermanos de Belice. Es correcto. Ahí sí pasó muy fuerte, inundaciones, árboles, casas. Y desde ayer se veía eso, ¿no? Sí, y el día de hoy, que continuó el fenómeno, no sabemos todavía cómo, cuál realmente ha sido el saldo de ellos, ¿no? Vimos mucha inundación, mucho. Casas, tejados que se los, que se los llevó. Sí, sí, sí. Bueno, en Quintana Roo hasta ahorita no hemos visto nada de eso, no hemos sabido, no nos han informado, pero lo bueno es que Lisa abandona Quintana Roo, ya volvemos a la normalidad ya en pocas horas, y ya la mesa que se instala para este caso de fenómenos ha sido. Levantada. Levantada. Bueno, y recordemos que todavía nos faltan varios días, ¿no? Exacto. Hay que estar prevenidos, hay que estar alertas, y bueno, ya sabemos que sí, este, el nuevo gobierno sí está haciendo las cosas bien, ¿no? Como se deben hacer. Prevención. Prevención. Y trabajar en unión, dos factores importantes que deben hacer todos los, y contribuir, contribuir mucho con la basura, he llamado a todas las personas que se acostumbran a tirar la basura en la calle, no lo hagan. Sí, no esperar que el ayuntamiento venga, no esperar que el sistema de recolección lo haga, o sea, nosotros afuera salir, y si sabes que va a llover y no va a pasar el camión, que le toque pasar el camión ese día, pues no la saques, porque no va a pasar, se suspenden todo ese tipo de actividades, ¿no? Como ciudadanos también tenemos que hacer ese tipo de cosas y contribuir a que no haya inundaciones. Pues amigos de Cancuncha y Contrapunto Noticias, Quintana Roo vuelve a la normalidad tras el paso de Lisa. Una experiencia más para los quintanarroenses sobre ciclones. Claudio Espinosa, Sergio Masté, síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Nosotros, hasta la próxima. Bye.